Ay amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar Amor, solo de pan y del hombre, no es tu ser, vivo yo Solo de errores se aprende, hoy sé que es tuyo mi corazón No te guardas todo, es otro perro, conocemos y nos decimos a Dios Quítame otra vez, quítame otra vez